seguimos con al mediodía con Mariotti y compañía presentamos 2020 salud y bienestar en al mediodía con Mariotti y compañía señores estamos de vuelta y con nosotros un invitado muy especial el doctor José Miguel Gómez él es médico psiquiatra y nos estará hablando un poquito de cuáles son las secuelas mentales que ha provocado la pandemia del COVID-19 buenas tardes doctor bienvenido al mediodía radio un placer tenerlo aquí con nosotros doctor cuénteme un poquito qué ha pasado que usted ha visto diferente en estos últimos años que entiende que serán esas secuelas que se quedarán con nosotros pospandemia que aún no estamos en la pospandemia pero eventualmente llegará bueno usted sabe que tuvimos dos años que nos cambió la vida en primer proceso confinamiento aislamiento el cambio de estilo de vida de trabajo los niños y las escuelas en las casas los apareas dentro de la casa por mucho tiempo gente que tuvo que perdió el empleo gente que consumió sus ahorros gente que tuvo que irse a vivir con sus padres personas que tuvieron duelos pérdidas de padres hermanos de esposo de esposa es decir y con el agravante que cuando usted se le moría un ser querido por COVID no podía ir a la funeraria se enterraban directamente de la clínica o del hospital y limitaba que la gente le fuera a acompañar al duelo a expresarle su dolor su acompañamiento y hoy en día tenemos mucha gente de esa que tienen duelos no resueltos no es lo complicado producto de esa situación también tenemos mucha gente en depresión en trastorno de ansiedad con problemas de trastorno del sueño en estrés postraumático gente que se divorció y también ahora hemos visto los resultados muchas personas que le dio el COVID que quedaron con secuelas neuropsiquiátricas con déficit cognitivo leve con dificultad para mantener atención concentración en memoria en personas que quedaron con problemas también neurológicos sin embargo a dos años y algo de pandemia el aprendizaje para uno fue bueno hay gente que innovó creció hay gente que creó oportunidad dentro de la crisis que hizo negocios de la maquillia a vender comida de su casa hay gente que puso a funcionar sus habilidades y destreza para adaptarse a los nuevos cambios eso fue importante verdad y se esperaba y se espera que la gente haya aprendido desde el punto de vista emocional estoy hablando que después del cobre debemos ser mejores personas se demostró que aumentó la proliferación de insensibilidades sociales eso quería saber doctor si este ahora mismo hemos tenido una ola de violencia ayer hemos visto varios vídeos también es consecuencia de esto que tú 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 y tuvimos porque en el caso del COVID usted hablaba de los duelos no resueltos de que nosotros no tuvimos tiempo en el caso de mi familia de poder asimilar la muerte de poder dar el duelo porque fue del hospital al cementerio cuáles eran las consecuencias de las personas que tuvieron un familiar que falleció y nosotros nos quedamos como en choque o sea porque no tuvimos ese tiempo de velarla de acompañarnos en el dolor tendremos consecuencias en el futuro esa persona y eventualmente los niños en los niños ha hecho más efecto el COVID que los adultos los niños que tuvieron dos años trancados recibiendo una educación que no era la mejor que lo aislaron muchos de esos niños esos dos años lo van a marcar en términos de que perdieron el contacto con los amigos se le murió el abuelito la abuelita que se le murió la tía que no pudieron entender qué estaba pasando e incluso dentro de la pandemia la UNICEF llamó a la atención que paren el maltrato a los niños porque muchos niños estaban siendo maltratados dentro de su casa debido por la carga laboral que tenían los padres de trabajar desde la casa administrar desde la casa y todo ese estrés y la atención también la descargaban con niños y niñas pero las personas que tuvieron pérdidas esos duelos no resueltos ahora que la pandemia ha ido saliendo deben de hacer el acompañamiento y juntarse con el con los familiares primarios deben de juntarse con los amigos y hacer aunque sea una misa poder evacuar esa angustia ese dolor esa ansiedad eso que lleva dentro hay que permitirle a la gente que pueda fluir y que pueda expresar su dolor y su sentimiento eso es importante después de la pandemia hemos visto también en la república dominicana si ha aumentado la violencia en términos sociales hay más hostilidades hay más una cultura de violencia que se expresa en la calle hay hay más personas menos tolerantes que por cualquier situación trivial se ponen irritables se luce molesto y frente a la inflación y a los problemas económicos que se van a venir y que están llegando evidentemente que eso va a disparar a los estresores psicosociales va a haber más gente en situaciones de alto riesgo por problemas de desempleo por problemas de deuda por problemas de convivencia y todo eso va a aumentar la violencia intrafamiliar la violencia de pareja la violencia interpersonal y la violencia de la calle buenas tardes doctor jose miguel gómez daniel poe de este lado cómo estás gusto gusto de oírlo mi querido amigo gusto de oírlo mira jose miguel hay un tema que pocas personas tratan en torno a lo que es la secuela de la pandemia porque la pandemia no es tan sólo el patógeno sino la las condicionantes que se produjeron verdad al momento de de ser nuestra sociedad y la sociedad global embestida por este fenómeno y es el tema de el desarraigo que ha producido en muchas personas la sensación de desarraigo de desesperanza la necesidad incluso de yo me he encontrado gente adulta que andan en búsqueda de aceptación como si como si se sintieran culpables de algo no sé hay hay una serie de de reenfoques cognitivos emocionales que se están produciendo y se suscitan de manera sorpresiva con personas que incluso tienen buen nivel académico capacidad técnica para comprender estos fenómenos qué te parece a ti ese ese problema ha habido república dominicana una política de salud pública para ayudar este en este proceso de rehabilitación que no es tan sólo con el producto bruto interno que debe tomarse en cuenta el proceso de recuperación sino con los los temas emocionales no no creo tú sabes república dominicana como latinoamérica la inversión del presupuesto de salud pública que se destina salud mental no le llega al uno por ciento cuando debería ser un seis por ciento de ese presupuesto de salud mental que se debe ser destinado a salud mental y todavía salud mental sigue siendo la cenicia por eso los programas de rehabilitación psicosocial los problemas de los programas de acceso de cobertura nacional a salud mental no se han podido ser eficientes y eficaces y esa indefensión aprendida que no está hablando se puede registrar en que mucha gente la pandemia lo desenfocó mucha gente perdió el enfoque hacia las prioridades muchos muchachos fíjate que hubo una deserción altísima de las universidades para trabajar para poder buscar la comida y los alimentos esa deserción escolar no volvió a la escuela se quedó fuera de la escuela aumentó la gente con deambulación sin propósito la gente con pérdida de empleo y entonces esa indefensión aprendida ese síndrome de desesperanza y la desmoralización con desesperanza evidentemente que hay una población muy vulnerable que se va a quedar atrapada dentro de esos problemas de salud mental y todos no van a tener acceso a la salud mental entonces lo que uno quisiera es que funcionen los programas de atención primaria en salud es decir que la gente del capotillo la gente de los guandules de la chupita pudiesen tener el acceso a los modelos de prevención en la cobertura de atención primaria en salud que pueda tener el acceso al psicólogo al psiquiatra la psiquiatría comunitaria para trabajarle los problemas cotidianos que son los que le traen la dificultad en salud mental ha aumentado el alcoholismo en esos barrios ha aumentado la violencia social los intentos de suicidio la depresión del insomnio los trastornos de ansiedad en los mal manejo de la ira los problemas trastornos impulsivos eso es lo que está trayendo los problemas salud mental en esos barrios marginales y en esos barrios que tienen problemas de acumulación de deuda y de problemas no resuelto eso es psiquiatría comunitaria si jose miguel hay un detalle muy importante si tú observa la cifra del observatorio nacional ciudadano hoy en día el componente de la tasa de homicidios en república dominicana está dividido entre 66 por ciento a los homicidios de convivencia oiga se bien de convivencia y 28 por ciento a los homicidios del delito somos el único país de la región que logra duplicar los homicidios del delito y más por los homicidios de carácter de convivencia o homicidio social que lo que le llamamos nosotros los especialistas violencia sistémica tú no crees que ese estado de angustia esa sensación de vacío donde los individuos como tú bien señala han perdido su norte se han desajustado se han desenfocado no puede ser un elemento que se convierta en acicate de mayor violencia es así y estoy de acuerdo contigo eso va a aumentar y eso está dentro de las indicadores de variables de situaciones de salud mental de alto riesgo en cualquier país por ejemplo la proliferación de insensibilidad el individualismo la pérdida de altruismo la ausencia de compasión el no discriminar el daño a terceros los problemas de convivencia la falta de tolerancia todo eso que va aumentando y que convierte en homicidio más la forma fácil del acceso en república dominicana a un arma de fuego al porte y la tenencia de alma de fuego y de alma blanca entonces eso ha ido aumentando esas muertes si tú te busca un indicador fíjate que esa muerte se dan en los tratos sociales maritaron en los en los más pobres y en los que vivan más en exclusión social doctor disminuye menos en la clase media y alta de los indicadores psicosociales están más respeto y hay niveles de educación para resolver los conflictos o con la ley o mediante comunicación o mediante diálogo doctor antes de la pandemia o durante la pandemia todos entendíamos que íbamos a salir cuando los que pudiéramos íbamos a salir a ser mejores personas que íbamos a dejar malas prácticas en el pasado esto en este primer año de regreso a la normalidad no se ha visto tiene alguna recomendación usted para los que quizás queremos retomar ese camino para que como sociedad podamos construir esa república dominicana que todos queremos para lograr eso que se puede hacer hay que trabajar y desmontar el sistema de creencia de violencia que tenemos la república dominicana es decir los países que quieren disminuir violencia tienen que hacer ciertas campañas de asertiva de asertividad en desmontar sistemas de creencias irracionales distorsionados y lógicos con que se vive la república dominicana me duele decirlo porque lo vemos la consulta después de la pandemia hay más gente dañada en términos cerebrales en términos de pensamiento de emociones de afectividad lo que es el nivel de habilidad y de tolerancia de cultura de buenos tratos para aprender a vivir con otros eso ha disminuido en república dominicana el colectivismo el gregarismo la solidaridad en los barrios y el cuidado y cuidar al otro eso ha disminuido en los barrios y fíjate que tenemos un país donde tener un accidente es un riesgo de asalto y de que te dejen morir tenemos un país indiferente frente a un atraco a un gesto de bandolerismo tenemos un país que se ha ido desensibilizando y eso duele decirlo porque si hay algo que nos caracterizaba como sociedad hace 30 20 años era un país gregario servicial altruista solidario comprometido que vivía del trueque de del dar del recibir de esa expresión eso se ha ido perdiendo mucho doctor muchísimas gracias estamos de acuerdo con usted esperamos tenerlo otra vez por aquí gracias por habernos acompañado al doctor jose miguel gómez doctor cómo puede la gente continuar esta conversación con usted bueno yo escribo en el hoy estoy en los medios igual que ustedes y tengo una consulta en el centro médico gasco en el 809-685-8157 muchas gracias queridos amigos gracias a usted doctor nosotros continuamos gracias a usted